Te levantas de la cama Te enviamos sin saber que hacer Ella te llama, no escuchas No tienes otra cosa que ver Ya no necesito a nadie Ella me da su calor Ya no necesito a nadie Si llego cerca a la televisión Voy Soy un yoqui de la televisión Soy un yoqui de la televisión Y ahora qué hostias hago yo Ya no sales a la calle Ya no le interesas a nadie Tu novia me ha dejado Tu familia está abandonada Ya no necesito a nadie Ella me da su calor Ya no necesito a nadie Si llego cerca a la televisión Ah Ya no necesito a nadie No necesito a nadie La televisión La televisión Y ahora qué heck Quedante a nadie ¿Vale a la televisión? Tampoco a nadie ¿Vale a la televisión? Y ahora qué haces Tampoco a nadie Gracias por ver el video